Música Las artes plásticas contribuyen sin duda al conocimiento de la historia, aunque debo decir que nunca sustituyen al libro la palabra impresa. La complejidad que se puede dar en el pensamiento elaborado en la escritura no es jamás el de la plástica. La plástica, sin embargo, tiene otra ventaja y es el impacto, el dramatismo, el fundir sin palabras, aunque algunos de nosotros también incorporamos palabras a la imagen como es muestra abundante en el cartel puertorriqueño, pero la imagen, hay quien dice que vale más que mil palabras, no es cierto, yo no estoy de acuerdo con eso, mil palabras son mil palabras y un cuadro es un cuadro, pero el cuadro tiene cierta riqueza de alusiones infinitas que varían con cada espectador, lo que lo hace un libro abierto, mucho más que cualquier libro abierto, tiene otra dimensión literalmente. Y en el caso de Puerto Rico, donde la historia escrita y oral ha sido escamoteada de las escuelas y de la conciencia nacional, el cuadro y sobre todo los carteles han hecho la función de llevar al gran público una historia desconocida mediante los carteles conmemorativos llamando a la acción, al recuerdo y a la renovación, inclusive a la revolución. Entonces, yo creo que sí, que los artistas plásticos del país han sin duda contribuido a la historia, también no debemos olvidar el mural. El mural en edificios públicos, el mural en residencias privadas y últimamente y afortunadamente gracias a nuevas generaciones de artistas plásticos el mural callejero, el mal llamado graffiti, porque trasciende el graffiti. Hay murales de una concepción, una elaboración extraordinaria dignas de cualquier museo en cualquier país. Desde piezas indígenas hasta grandes obras de arte de Oyer, Campeche, entre muchos otros artistas. Pero, ¿qué misterio develan estas obras de arte sobre la historia de Puerto Rico? En el día de hoy me acompaña la doctora Lisette Cabrera, historiadora, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico y la encargada de escribir el texto del libro Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el Arte. Buenos días, doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Yo necesito sacarme algo del sistema, necesito preguntar, me atormenta desde que me dieron toda esta investigación. ¿Qué vino primero? ¿Vinieron las imágenes y luego se empezó la investigación y el texto? ¿El texto y luego las imágenes? ¿O fue un proceso que se dio paralelo? No, definitivamente vino primero la investigación sobre la historia de Puerto Rico. Y paralelamente hicimos una investigación en el desarrollo de las artes plásticas en Puerto Rico para ver qué temas de la historia de Puerto Rico se habían reflejado, se habían plasmado a través de varios medios artísticos. ¿Y cómo escogen estos eventos? Porque de tantas cosas que han pasado en la historia de Puerto Rico, ¿cómo deciden no? Este es relevante y el otro... Dicen, está bien chévere, pero no cabe. Partimos de la premisa, partimos de la cronología del 1751. ¿Por qué? El 1751 es el año de nacimiento de nuestro primer gran pintor conocido a nivel internacional. Entiéndase, José Campeche. Y terminamos el recorrido artístico hasta 1950, porque en 1950 se cierra un periodo histórico importante en la trayectoria del pueblo de Puerto Rico. No solamente porque es mitad del siglo XX, sino que también en el 1950 se llevó a cabo la insurrección nacionalista, que fue un evento que reaccionó, que fue producto de sintetizún, sin número de quejas, contra la administración del que llegaría a ser gobernador a partir de 1948, Luis Muñoz Marín. Y así por el estilo, hay diversos hitos en la historia que... ¿Cómo definimos un hito de la historia para representarlo a través de obras de arte? Mira, son eventos trascendentales que nos han marcado a través de todo el siglo XVIII, XIX y XX. El Grito del Ares cabe mencionar que es uno de los eventos históricos que más ha llamado la atención de diversas generaciones de artistas. Lo mismo tenemos cartelas alusivas al Grito del Ares, que tenemos la figura de Ramón M. de Terrio Betances ilustrada por muchos artistas. En este caso tenemos una pieza muy importante de Rafael Tufiño. Otro de los eventos, pues mira, la masacre de Ponce. Otro de los eventos, la insurrección nacionalista de 1950. Que son temas que no se tocan normalmente. El asesinato a Rix también, el ataque al Congreso, porque siempre se habla del Grito del Ares por encima. Pero todos estos eventos no se tocan. Esta historia sangrienta de la lucha por la independencia puertorriqueña. Se tratan con compaños tibios. Y hay que reconocer... Con mucho eufemismo. Y a mí me parece fascinante, lo más fascinante que me parece, como maestra también, o sea, dentro del carácter pedagógico del libro, es que no se utilice ningún tipo de eufemismo. Así fue, esta es la historia y hay que aprenderla. Me parece genial. Y brindamos distintas alternativas y brindamos distintas interpretaciones de diversos historiadores, sumándola a eso, obviamente, la interpretación de los artistas. Esto solamente es un asomo de lo que es la historia de Puerto Rico a través del arte. ¿Ustedes apuestan a que los estudiantes, cuando vean no solo esta obra, sino todas las que comprenden el libro, se sientan así, que se les pare el pulso y digan, ¿qué más yo puedo aprender de la historia de Puerto Rico? Definitivamente, eso es uno de los objetivos. Este, llamar la atención a las emociones, a las emociones no solamente en lo que tiene que ver con el conocimiento propiamente, sino en términos de la sensibilidad de lo que te está pasando a tu alrededor. Pues muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Me encuentro aquí en el Museo de la Universidad de Puerto Rico, junto con Leonel Ortiz. Es nada más y nada menos que el responsable de diseñar no solo el libro, reflejos de la historia de Puerto Rico en el arte, sino también la exhibición que estamos presenciando. ¿Cuánta responsabilidad conlleva, Leonel, un proyecto como este? Es una responsabilidad bastante grande porque envuelve una serie de personas que te ayudan, ¿verdad?, o colaboran con el diseño o con el proceso de diseñar la exposición, de investigación y de presupuesto. Y los jóvenes que tú hayas visto que hayan venido a la exposición, ¿cómo han ido reaccionando? ¿Cómo ha sido esa experiencia de verlos toparse, a lo mejor algunos por primera vez, con todas estas obras tan emblemáticas y además de tantos formatos diferentes? Pues ellos se sienten como que están descubriendo un espacio nuevo, que están como que redescubriendo la historia. Muchos dicen, pero es que a mí no me contaron la historia. Sí. Entonces, cuando tú tienes una imagen, el poder de la imagen, muchas veces dice más que un texto. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma capacidad de interpretar o de recibir la información. Y a veces hay gente que a través de una imagen puede recibir más información que el mismo texto. Y viceversa, hay personas que el texto es más fundamental, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre diseñar un libro y diseñar de repente la exhibición? Bueno, el libro es parte de la exposición porque es un componente adicional de la exposición. Y yo te diría, pues el libro requiere unas dinámicas muy distintas en términos del contenido, de la selección de la tipografía, de los colores, de la extensión del libro, las páginas. Hay que trabajar mucho con la fotografía porque las tienes que trabajar para otro tipo de formato. O sea, porque eso va a la imprenta. Entonces, pues la fotografía se llama Photoshop, se manipulan, el texto se modifica para que pueda caber en ese espacio. O sea, que depende también del presupuesto que tú tengas para la exposición. Claro, y también está diseñado para el salón de clases, ¿no? Así que es un poco distinto la dinámica versus ver las obras y analizarla una por una. Me estabas hablando también de la maqueta. Me parece fascinante. Cuéntanos un poco acerca de eso de la maqueta. La maqueta es una estrategia que usamos para poder dialogar con los curadores. Porque los curadores usualmente, casi todos, yo diría, pues no tienen esa capacidad o ese entrenamiento para ver las cosas tridimensionalmente. Y entonces, una vez se les presenta a través de una maqueta, pues ellos se convencen de que la pieza no cabe, o que la pieza se ve muy bien, o que la pieza se puede mover. Y te da la posibilidad de discutir con ellos esa multiplicidad de opciones que te puede ofrecer un espacio. Para entonces que todo quede como lo estamos viendo aquí. Claro. Gracias, Leonel, por educarnos. Y hablando de educación, manténgase en sintonía, porque después de la pausa nos movemos de la exhibición al salón de clases. Así que, pendiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!